En las últimas tal vez un mes o cinco semanas he estado utilizando Linux Debian 12 en el computador Sony Bayo. Voy a pasarme aquí y voy a abrir el emulador de terminal, Super y Enter. Ah bueno, algo más es que puedo activar en la parte de abajo el Screen Key. Y un segundo, cd.config, utile, ls, cp04, va a ser el config. Aquí voy a activar Screen Key. Y aquí vamos a dar un reset. Ok, listo. En la parte de abajo ya tenemos el Screen Key. Entonces vamos a dar aquí un cd.clear. Vamos a dar un neofetch. Esta instalación que tengo de Linux Debian 12 en el computador Sony Bayo que tiene un Intel i5 de tercera generación. Es la configuración o la instalación que estoy utilizando actualmente tanto para los directos como para las actualizaciones del sistema. Y lleva más o menos uno a cinco semanas funcionando. Pero no suelo actualizarlo a toda hora. Por ejemplo, si yo diera un history con un grep update. Para ver cuándo he dado un update. Por ejemplo, si doy un grep upgrade. El upgrade como tal le he dado en total tres actualizaciones del sistema. Entonces, la idea es que voy a actualizar en este momento mi sistema operativo Linux Debian para ver cuánto tiempo le toma. Es decir, daría sudo. Vamos a dar aquí un clear. Actualizar Linux Debian. Muy posiblemente la última actualización estuviera en Debian 12.5. Creo que ahora estamos en 12.6 o 7. Recordemos que en Linux Debian en la versión 12 o en la versión estable. Que en ese momento es la versión número 12. Después empiezan a aparecer cada dos o tres meses el 12.1, 12.2, 12.3, 12.4. Generalmente aparecerían hasta el 12.9 o 12.10. Para actualizar mi sistema desde una versión menor, digamos, 12.1 a 12.2, solamente dando los siguientes comandos es más que suficiente. Entonces, solamente vamos a dar sudo apt update para actualizar los repositorios. Por aquí debe salir alguna advertencia de que se van a cambiar los repositorios. Por ejemplo, aquí dice que, dice una nota, el repositorio va a cambiar de la versión 12.6 a la versión 12.7, de 12.6 a 12.7. Es decir, la última vez que actualicé el sistema estaba en 12.6. Y aquí me está diciendo que simplemente ahora ya estamos en la versión 12.7. Entonces, podríamos ver cuántos paquetes como tal se pueden actualizar. apt-list-upgradable. Este es todo el listado de paquetes que se podrían actualizar. En total, 118 paquetes que se van a actualizar. Entonces, vamos a hacer la actualización. Vamos a dar aquí un date. Date. En este momento, las 9 y 24 hora local, T-5, del 7 de septiembre. Entonces, para actualizar es sudo apt-upgrade. Y vamos a pasar de Debian 12.6 a Debian 12.7. El resumen y un Enter para confirmar. Ok, ya está terminando 112, 121 paquetes. Descarga e instala. Descarga los paquetes. Instala o actualiza. Todos estos paquetes que se están descargando se guardan aquí en forma local en el computador. Podemos dar después un comando adicional para liberar espacio de lo que ya no se necesita, de los paquetes que se descargan. Primero, los descarga. El siguiente paso es verificar que la descarga esté correcta, sea correcta. Y luego, el tercer paso ya es hacer la actualización como tal. Ya llevamos el 33, 35%. En estos días he estado probando Alpine Linux. Alpine Linux tiene un sistema mucho más directo. Solamente descarga e instala. Es como que no utiliza ningún, no verifica, o si verifica, pero no los guarda en el disco duro, sino que simplemente descarga e instala. Es mucho más rápido la actualización de Alpine Linux. Bueno, y como pasamos de una versión 12.6 a 12.7, es muy posible que se haya o que venga una actualización del kernel. En caso de ser necesario, al final de la actualización, me va a decir que lo mejor es hacer un reinicio del sistema, porque utilizaríamos un nuevo kernel. Aquí, por ejemplo, está creando el actualizando el initramfs. Bueno, aquí son que faltan algunos, algo de firmware del computador Sony Bayo. Son solo warnings, no problem. Ok, terminó la actualización, aunque aquí no dio ningún aviso de que deberíamos reiniciar el sistema. Aquí, por ejemplo, le voy a dar un date, solo para tenerlo de referencia. En ese momento, 9, 29 y 21, estos valores de date o la fecha me están sirviendo, digamos, para recoger datos, para ver cuánto se demora la actualización del sistema. Pero aquí ya podemos dar un neo-fetch. Linux debian 12.6 a 12.7, lo que les decía es que durante la actualización se descargan unos paquetes .dev y esos se guardan en el disco duro. Si queremos liberar espacio, por ejemplo, si yo doy un df, df-h o más exactamente df, en el disco duro en este momento se están utilizando, bueno, tengo un valor de 226 gigas en total que se están usando, porque el computador lo utilizo para edición de video, pero este valor es el importante, exacto en bytes. Entonces, si yo doy un sudo apt-client, sudo apt-client, se borran todos los archivos que están, todos los paquetes que se utilizaron durante la actualización. Y si doy de nuevo un df, aquí algo se liberó, un df-h, parece que no se libera mucho. O un auto-client, vamos a ver, alguno de los dos. En fin. Ok, terminamos la actualización de linux devian 12 sudo apt-update. Si volvemos a dar un update, debe decir que está todo actualizado. O si damos un sudo apt-upgrade, en ocasiones aquí me va a decir, lo ideal es que esté todo en 0, 0, 0, 0 y 0. Con esto ya es suficiente. En caso de que dé aquí algún valor diferente, podríamos dar un dis-upgrade o full-upgrade o un aptitude o algo así para resolver dependencias. Pero con esto es más que suficiente. Clear. Terminamos.